Edición U, noticias de la UNCUYO Se realizó el cierre del área de innovación social con un encuentro de proyectos. Estamos en el cierre de ciclo desde este año, se llama Hacer Extensión, un poco el nombre, se refiere a la trayectoria que tiene la universidad en los proyectos sociales con los diferentes de la economía social, la educación popular, los derechos humanos y también la parte productiva de vinculación y tecnologías nuevas. Esto sirve para que haya vasos comunicantes entre los diferentes proyectos, sobre todo los Mauricio López, que han tenido por convocatoria 35 proyectos que en la actualidad se están desarrollando y están terminando su etapa. Y por lo tanto, en este ciclo, la idea es empezar a pensar ya cómo encarar los proyectos para el año que viene. Para nosotros, realizar este evento, que se llama el Encuentro de Fin de Año de Hacer Extensión, es un festejo para poder justamente encontrarnos con distintos proyectos de extensión universitaria, proyectos de prácticas sociales educativas y con organizaciones sociales con las que articulamos los distintos programas institucionales del área. Es un festejo, el poder después de tanto tiempo de trabajar virtual y no poder hacer encuentros presenciales, es un momento de alegría, digamos, y de encuentro. Participan, bueno, distintos proyectos productivos que están en la feria, también en la radio abierta que están realizando, es la radio Cuyum, del barrio La Gloria. Y después también han participado, van a participar en eventos artísticos, que también son partes del proyecto. O sea, del barrio Flores, por ejemplo, está los Maculelé. También del proyecto de Algarrobal, han venido dos grupos de danzas bolivianas y otros artistas también invitados para la locación. Así que, bueno, un poco es valorar el esfuerzo que ha hecho cada equipo, cada proyecto, cada persona que desarrolla dentro de la universidad de extensión, ya sea estudiantes, docentes, organizaciones, bueno, diversos actores que participan tanto de la universidad como de las organizaciones y las instituciones. Más noticias en www.unidiversidad.com.ar